Guerrero ocupa el segundo lugar en violencia contra periodistas, según el Observatorio de Violencias de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales y la Universidad Autónoma de Guerrero. Está en primer lugar Veracruz, sobre todo en el gobierno de Duarte, está Tamaulipas, ahora con esta confrontación que hubo con los Zetas y seguimos nosotros. Está concentrada en las principales ciudades, Acapulco sobre todo, está enfocalizada a hombres. El investigador del Aguagro, Gavino Solano Ramírez, precisó que esta problemática afecta de igual manera a quienes ejercen el periodismo de manera independiente y a los llamados influencers. Los que hacen contenidos digitales, que de alguna manera comunican, también han sufrido estas consecuencias del trabajo en contextos de riesgo. Indicó que a pesar de que los mecanismos de defensa y protección para quienes se dedican al periodismo se han implementado, se requiere compromiso de la autoridad para garantizar la seguridad de sus miembros. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.